Muy buenas noches a ustedes muy amables por acompañarnos en red más noticias Copa América no vayan a caer en la tentación que es de todos de comparar la Copa América con la Eurocopa de Naciones son dos eventos totalmente distintos con actores diferentes y con un ritmo de juego diferente pero nos ocupamos de la Copa América porque ahí está la selección Colombia que a propósito a esta hora con su cuerpo técnico disfrutan en medio de todo del partido Uruguay-Paraguay ¿Por qué? Porque de Uruguay-Paraguay va a salir el rival de Colombia para el próximo sábado o sea que hay tiempo suficiente ha tenido para descansar y para preparar este partido el señor Reinaldo Rueda yo obviamente no soy técnico pero de una vez creo que debo decir que para el partido sea contra Paraguay o contra Uruguay debe jugar fíjense ustedes para mí un solo jugador importante que es Dubán Zapata ¿Por qué? Porque tanto la defensa paraguaya integrada por Gustavo Gómez y por Samudio y si no puede jugar Samudio Balbuena uno que juega en Inglaterra y la defensa uruguaya en los centrales Godini Jiménez que jugaron mucho tiempo juntos en el Atlético de Madrid esas dos defensas son muy fuertes en el juego aéreo son jugadores bien constituidos físicamente de pronto no de alta técnica pero son muy fuertes en el juego aéreo de ataque y de defensa y porque Dubán Zapata porque Dubán Zapata debe cumplir un papel de aguantarlos entre comillas de chocar con ellos tiene con que hacerlo y esa pieza es importante tenerla ahora por los costados pues sí pueden jugar jugadores maldivianos como Luis Díaz o como Santos Borré pero es fundamental creo yo la presencia de Dubán Zapata independiente si es uruguayo o paraguay y además con la suspensión de Juan Guillermo Cuadrado es claro que Daniel Muñoz que ha cumplido ese conoce ese puesto de lateral derecho puede jugar o de lateral derecho como tal o jugando un poquito más arriba y a su espalda jugaría Estefan Medina eso diría yo que son los movimientos más importantes que puede tener la selección de Colombia porque además si es Paraguay hay un extremo izquierdo almirón que es rapidísimo y a ese hombre hay que tenerlo en cuenta en cuanto a marca Uruguay sabemos que tienen a Suárez y a Cavani y ahí Jerry Mina y este muchacho Davidson tienen que extremar su condición en el juego aéreo yo creo que Colombia tiene con qué es cuestión de que Rueda caiga en cuenta el técnico de cómo jugarles, cómo atacarlos, cómo presionarlos, no salir a esperarlos está bien que hayamos respetado a Brasil pero en este caso contra Uruguay o Paraguay hay que salir a frentear un poco más el partido eso es lo que yo estoy pensando muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Red Más Noticias